Suena la banda y dice así Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida, la ves escondidas Oh no, no le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas Por Dios, tienes una doble vida, la ves escondidas Oh no, no le mientas, decir que soy tu amiga Es otra más de tus mentiras, no tienes corazón Amor de tres, es una buena relación Ella ni yo, esta no te perdonamos Amor de tres, no es una buena relación Vete de aquí, que sola es mejor que a tu lado Ay amor ¿Quién no lloró como me sucedió a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer? Por otro amor, por otra piel Y que él no aprendió a llorar A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor